Vámonos con Sagitario. Sagitario es un fin de semana en general para recobrar el optimismo. Yo siento que los Sagitarios venían de una semana un poquito mal genio, no tan contentos. Así que este es un fin de semana para volver a recuperar el humor, el optimismo, las ganas. Se llenan de nuevas ilusiones. La parte amorosa hay que tratar de evitar entrar en conflicto. Es un fin de semana también para mejorar todo lo que es aspecto físico. Así que preocúpese del pelo, del cuerpo, de la ropa, de todo aquello para sentirse bien. Color lila. Estupendo. Y Sagitario ahora, vámonos con Sagitario. Capricornio. Ahora vamos con Capricornio. Capricornio. Atento fin de semana para Capricornio. Llenarse de energía y optimismo, creatividad. Es un fin de semana bastante energético. Es un fin de semana donde sí tiene que tener cuidado con las fantasías, con los engaños, no caer en tentaciones. Capricornio, atento a eso. A nivel amoroso va a gozar de un buen momento siempre y cuando no se tiente con otras personas. Ya, Sagitario. Color, café. Está tan bueno ese signo. Está tan bueno Sagitario entonces queríamos volver. Sagitario. Café. De gasto el Sagitario. Nos vamos.